Ok, continuamos, vamos a continuar, ya hemos terminado en el antiguo vídeo, hemos terminado la iniciación de una elfa, vamos a hacer el abismo, por fin, estoy en el 74, vale, ya lo dije, estaba más por el 70 y pico que por el 80 y pico, no sé muy bien el enemigo cuáles son, vamos a ver el enemigo cuáles, es Bazar, vale, voy a ponerme un equipo, porque normalmente los equipos en el abismo son a la larga, vale, son muy a la larga. Dice que si se juega online, sí, se juega online. Sí, requiere internet, requiere internet, pero hay una arena PvP, es decir, PvP en tiempo real me refiero, vale, que tú puedes jugar si a ti te gusta mucho el PvP, hay una arena donde hay gente con equipos ya preestablecidos, vale, hay equipos preestablecidos y hay mierda, no le he puesto lo de estado alternado, mierda, 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 bueno, va a pasar. Es la primera vez en mucho tiempo, pero mucho tiempo, que no hago una arena con Buildress, la verdad que no tengo a Buildress, no sé la verdad que cómo mirar, la verdad. Pero bueno, pero sí, si te gusta el PvP, hay mucho PvP, pero mucho PvP, es un juego muy competitivo, vale. Vale, como siempre, ahora mismo tenemos el aumento de ataque, así que no voy a hacer la habilidad de mi querida Aramitia. Vamos a atacar normal por ahora. Vamos a intentar concentrarnos como siempre, nos concentramos en uno y vamos a ir atacando, vale. Voy a esperar, ahora en el siguiente turno puedo hacerlo del aumento de ataque, vale. Ahí está. ¡Ay, mierda, la he matado a la quemadura! ¡Mierda! Le van a tocar ante esta gente y no va a haber nadie quemado. Me cago en la puta. Vale. Mierda, lo malo es que no hay nadie quemado, me cago en la puta. Bueno, podemos hacer un poco así. Un año más o menos, la verdad es que es un juego muy lento, vale. Es un juego que requiere bastante... Ahora, con el aumento de ataque. Y listo, y chale, en el siguiente turno ya tiene el aumento de ataque, la verdad que está bastante guay. Es un juego un poco lento, vale. Tú vas corriendo con objetos poquito a poquito. Voy a curarme un poco porque jode por ahora. He de jugar eso. Va con energía, pero poquito a poquito te dan muchas hojas, que las hojas sirven para recuperar esa energía que va gastando. Sobre todo al principio, prácticamente nunca te vas a quedar sin energía. Cada vez que sube nivel se te recupera. Está súper chulo, está muy, muy bien. Excepto los niveles, máximo. Es muy raro que si tú un día quieres jugar, no puedas por culpa de la energía. Está muy, muy bien. Bueno, aquí estamos, venciendo a estos voces muy lentamente, la verdad. Más lentamente de lo que a mí me gustaría. Vale. Charles tiene una mejora, ¿vale? Que es el artefacto de su propio artefacto. Que hay una... No sé si es un 50% de probabilidad de que le dé un estado ordenado positivo durante dos turnos. La verdad que está muy chulo. Ahí está la segunda habilidad de Charles. Bueno, ahí está. El verdadero enemigo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver lo que hace. Vale, hace. Activa aumento de ataque y velocidad acumulable cuando se usa huracán y tormenta de arena, ¿vale? Ataca con magia de viento y transfiere un despotenciador de quien la lanza al enemigo. ¡Uh, esto es jodido! Ataca a todos los enemigos con un huracán de arena caliente y tiene un 75% de probabilidad de disminuir la probabilidad de golpe. Y su ulti, ataca a todos los enemigos con magia de arena, disipa a todos los potenciadores y causa blocos de potenciadores. ¡Uh! La verdad que está bastante jodido, ¿eh? Vale. Voy a hacer el aumento de ataque para todos. ¿Pereciera Dragon Ball o Naruto? Eh... Me crié con Dragon Ball, pero me gusta más Naruto. Naruto es mi... Puedo hacer Arky, la verdad. Puedo hacer Arky. La verdad que estamos bastante curados. Me crié con Dragon Ball, pero me gusta más Naruto, la verdad. Eh... Creo que mi anime favorito, con el que conocí mi primer anime que tuve en japonés. Eh... No sé. El primero, le tengo mucho cariño, fue Naruto. Así que creo que me gusta más Naruto. Me gustan mucho los dos. ¿Vale? Pero con Naruto es algo que... Yo qué sé. Vi el manga de principio a fin. Estuve cuando finalizó el manga. No sé. Le tengo un cariño especial. Vale. Me ha cegado. Eso es jodido para... Para... ¿Qué? Muy jodido. Pero bueno. Eh... La verdad que son bastante débiles los enemigos, eh. No le puedo disipar esto, ¿no? Esto no es una... Algo que se disipe, ¿no? Vale. Voy a intentar quemarlo. Aunque he fallado. Me cago en la puta. Eh... Yo tengo... El 18.000... ¿Qué dices? ¿Cómo tiene 18.000 de energía, Kichimin? ¿Pero literal? ¿De verdad? No, esto es mentira. No tiene... No. ¿De verdad? ¿Conoces el anime de Parasites? Lo conozco, ¿vale? No lo he visto. Pero lo conozco. Sé lo de... Lo alien, esto que se mete a los personajes, se le convierte la mano y tal. Lo conozco. Pero no lo he visto. He visto... Conozco mucho anime. Mucho, mucho, mucho. Pero como no tengo tiempo, porque actualmente... Bueno, actualmente ahora mismo no. Pero estoy estudiando y trabajando a la vez. Y mi tiempo es muy limitado. De ahí que las cosas que puedo dedicarle es muy poco tiempo a ciertas cosas. Vale, vamos a hacer un momento de ataque. Pero, pero Kichimin, ¿cómo tienes tanta? No voy a hacer el romper defensa de Ken porque está cegado. Así que seguramente la defensa de Ken fallará. La defensa fallará. Eh... Tenemos un ataque aumentado. Así que no veo necesidad de hacer el ulti. Dios mío, ¿pero por qué tienes tanta? ¿No juegas? ¿O porque todas las cosas te las utilizas? ¿O por qué? Es que, no sé, me parece muy curioso, ¿no? Que tengas tantísima energía, ¿no? Vale. Eh... No tiene inmunidad. Mierda, hijo de puta. Ahora necesito a Charles. Necesito a Charles. Qué cabrón. Voy a ver si puedo quitárselo. A ver si lo puedo quitar. Toma ya, se lo he quitado. Ahora utilizo a Arce y creo que ya está muerto. Está muy guay. Tiene película en carne y hueso. Sí, sé que Parasite tiene película en carne y hueso. Y por lo visto... Eh... Por lo visto sí que es bastante fiel. Por lo que tengo entendido. Que es bastante buena. Es como Kenshin. Que, por ejemplo, Kenshin me gusta mucho el anime. Y la película de Kenshin a mí me encantó. Me encantó. Pero vaya, encantado. Ah, mira, Yuffine. Es que, claro. Por ejemplo, me gustaría tener un curandero de fuego. Porque, por ejemplo, me podía poner a Caguana. ¿Vale? Y de junto con Caguana me podía poner a... ¿Cómo se llama? A Tamarine. Y eso haría un combo entero de fuego. Que para estos personajes está muy bien. Bueno, le voy a quitar... Podrías ponerme esta Caguana. Le voy a quitar. Que no sé si es útil para aquí. Pero le voy a quitar a Angélica el... Le voy a quitar esto. El libro de Maganta. Que es para que cada vez que utilizo una habilidad, suba. Y le voy a poner... ¿Dónde está? La poción maravillosa. No sé si habrá muchos estados alternados. Pero por si acaso se lo voy a poner. Y si no hay mucho estado alternado... Bueno, ahí está. Ahí la tengo. La poción maravillosa siempre es buena. Vamos a intentarlo. Venga. A ver. Tan, tan, tan. Bueno, como siempre. Mira, estos dos son inmunes. Pero así que Charles va a ocuparse de quitárselo. Está muy guay. Tiene peligro de cana y hueso. Quizás todas usan... A lo mejor el 14 de este mes. Me suscribo y contribuyo un poco a tu destino. Hostia, pues muchas gracias. Muy amable. No gasto todas las hojas. Las uso para el abismo. Pero entonces, Kichimin, ¿cómo tienes tanta energía? ¿Comprando en amistad? ¿O cómo? Porque tú en amistad creo que puedes comprar 40 de energía, creo que es, todos los días. Pero, 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 ¿cómo tienes 18.600? Pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Ay, mierda. Charles no le ha quitado el... No le ha quitado la mierda esta. No le ha quitado la inmunidad. Me cago en la puta. Entonces voy a atacar a los bichitos estos de mierda. Vale. Con Charles voy a seguir atacando a los bichitos. Para intentar quitarle la inmunidad. Y ya está. Quien en verdad, en verdad podría utilizar el ulti. Porque... En verdad, yo creo que voy a tardar más de 5 turnos en enfrentarme a estos bichitos. Toma ya, se la ha quitado. Malito. No voy a ti, lo estamos reventando, ¿eh? Lo estamos reventando. El pobrecillo, me da esta pena, ¿eh? No sé, no tengo eso. Nunca he comprado energía. Pero entonces, ¿cómo tienes tanta energía? Si nunca has comprado energía. ¿Cómo? Lo cambias, lo compras con esquisto. Porque la energía no se regenera. Cuando tú, cuando tú llegas al máximo, la energía deja de regenerarse. ¿Cómo tienes tanta? ¿Qué demonios? Y ya está. Vamos a ver poquito a poquito. La verdad que la BIMO me está resultando bastante fácil, la verdad. La verdad que el aumento de ataque... Charles ha hecho su ulti. No lo sé. ¡Qué bug! ¿Qué pasa, tío? No abusé de bug. Ten cuidado, que eso te puede venir a la cuenta, ¿eh? Ah, mira. Pues Charles no ha hecho ni el ulti. Es que en verdad, con... Con Aramitia comenta el ataque. Charles no necesita hacer todo rato su ulti, ¿eh? Es que... Ay, mira qué guay. La posición maravillosa. Está genial. No sé, buena pregunta. Es que... Ten cuidado de verdad con los bugs, ¿eh? Que te ponean la cuenta y no la recuperas, ¿eh? Vale. Ahí estamos. Vale, uno muerto. Voy a seguir. Ken ya... Ken está a punto ya de tener otra vez la energía al máximo. Como no tengo a vidre y no hago vida y no hago daño zonal, la verdad es que tanto bastante matar a los primeros enemigos. Pero eso hace que contra el boss ya vaya bastante preparado, la verdad. A ver la caseta. Ataca una espada enorme, tiene una probabilidad de 50% de diminuir la defensa. Vale, nada, nada raro. Ataca a todos los enemigos con un aullido de dragón. Disipa un potenciador y tiene un 75% de usar silencio. Oh, disipa un potenciador. Eso es jodido, ¿eh? Y lo típico. Diminuye la defensa durante dos turnos y disipa los potenciadores. Uh. Eso es jodido, ¿eh? Vale, voy a hacer... Oh, todos son de... Todos son de... La... De agua. Pero bueno, la he cegado. Eso es bueno. Eso es bueno, cegarla, ¿eh? Toma ya. Ahí, aumento el ataque de todos. No me ha hecho nada. Pero no me ha hecho absolutamente nada. Me imagino que los jodidos van a hacer los enemigos esto, ¿eh? Voy a utilizar el... El... ¿Por qué no se ha activado la...? Bueno, yo creo que... Hago... Arky... No, no, no. Voy a hacer la curación. Voy a hacer la curación. Voy a curarme. Lo que pasa es que nunca me he comprado nada. Y no sé... Y no sé hacer... Y no sé hacer bug. Yo me estreso cuando no puedo jugar por las actualizaciones. ¿En serio? Eh... Vale. Está quemado. Pero tenemos la otra comentada. Así que... Toma ya. Vale. ¿Quién? Eh... Voy a... Tengo el fogonazo. Así que voy a intentar romperle la defensa. Toma ya. Defensa rota. Perfecto. Vale. Chal no tiene mucho ataque. Pero es que está constantemente pegando, eh. Pum, 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 pum. Y sin crítico ni nada, el cabrón no va a lo que quita. Vale. Ahora voy a aumentar el ataque. Le estoy quitando bien, eh. Y eso que no tengo a Arky ni nada por el estilo, eh. Ahora... Ahora después de que ataque toda esta peña... Con Angélica invoco a Arky. Y listo. Y ahí ya está. A ver. Vale. Le he quitado la poción maravillosa. La verdad que no quita mal, eh. Me han quitado un cacho bueno, eh. Como tengo yo a Angélica. Tan, tan, pero tan lenta. Y eso que es una bota de velocidad, eh. Bueno, Arky le ha quitado 25.000. No está mal, eh. Venga, actívate. Toma ya. A ver cuánto le quita. No hace crítico. Pero quita un huevo, eh. El cabrón de Chal es lo que quita. ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? Joder, la estoy reventando, tío. Me da hasta pena de lo que la estoy reventando a la pobre, eh. Pero qué fail. Voy por el piso 46 de la BIMO. Poco a poco. Tú no te preocupes. Esto es todo es... Todo es ir poquito a poquito. Tú no te estreses. Poco a poco te va a enterar cómo va bajando piso. Jugando poquito a poquito. Intenta eso. Hacer caza. Si tú ves que te queda atrapado, haz mucha caza. Y listo. Nada más. Vale. Tenemos el Weapon, ¿vale? Creo que lo mejor sería quitarme a Charles. Y ponerme, por ejemplo, a Luna. ¿Vale? Porque es Weapon. Y no sé si quedarme con este equipo. Luna para... Luna para hacerle frente a Weapon. Esto es todo para quemar. Este puede cegar. Este sigue siendo tanque. Y esta para los... Para los estados de artes. Puede estar bien. Si yo veo que me falta curación, le pongo un artefacto de curación. Y listo. A ver qué tal. El Weapon. A ver qué tal. Vale. Todos por ahora son de... De tierra. La verdad que no ve que hijos de puta, ¿eh? Porque si tengo de agua, ¿vale? No le hago nada. Ay, bueno. Debería haber hecho el ulti, tío. Bueno, no pasa nada. Ay, mierda. Ya está aturdido. Ah, bueno. No pasa nada. Vamos a intentar quitarnos... Ahí estamos. Vamos a intentar quitarnos estos bichos. Bueno, es que estos están dormidos. Mejor ataco aquí. Que están dormidos. Así. Ahí estamos. Ahora, venga. Bueno, voy a atacar aquí. A ver cuánto quita Luna. Mi Luna no tiene mucho ataque, ¿eh? La verdad es que no tiene... 15.000. Tiene el ataque aumentado. Mi Luna, la verdad, es que le falta bastante daño. La verdad. Pero... Bueno. Es bastante rápida. Tengo una Luna bastante rápida, eso sí. Toma ya. La aturdío. A lo tonto, a lo tonto. Angélica, ese aturdimiento que hace a lo tonto, para los bichos chiquitillos, está súper bien, ¿eh? Joder, qué poco quita, Dios mío. Venga, otra vez el ulti. Ahí estamos. Este está aturdido, pero igualmente voy a atacarle. Para que no... Voy a aumentar el ataque a todos. La pobre... La pobre Angélica... La pobre siempre tiene el ataque aumentado. Porque cuando ella ataca, Angélica siempre está todo el rato... Angélica... Anamitia siempre está todo el rato aumentándole el ataque. Así que nada. Venga, pégale ahí. Tía, pues es que estos bichos... No es que Luna quite poco. Es que estos bichos tienen mucha defensa, los cabrones. Toma ya. Toma ya, no vea. Qué fecha de ataque doble, ¿no? Listo. Venga, el siguiente. El Whipping, menos que será el Whipping de toda la vida, ¿no? No he afectado por efectos de despotenciadores que disminuyen la presteza, ¿vale? Aumenta muchísimo la velocidad cuando tiene menos del 50% de vida, ¿vale? Esto es jodido, ¿vale? Ataca una de fuego, causa veneno por dos turnos y tiene una probabilidad de activar un ataque adicional. Cuando tiene menos del 50% de vida, causa dos efectos de veneno por dos turnos y gana un enfoque extra. Joder. Ataca a tu enemigo con un coletazo. Y su ulti se mueve muy rápido creando una ráfaga. Recupera el turno de inmediato y aumenta su ataque permanentemente. El efecto dura hasta el final de la batalla. ¡Uh! Entonces lo que tengo que hacer es correr. A ver, cuanto más tarde en... Hostia, pues tiene bastante vida, ¿eh? Cuanto más tarde en matarlo, más voy a... Joder, es jodido, ¿eh? Vale, le he intentado romper la defensa. Yo creo que todavía no voy a hacer la anulación. O la hago ya. No, porque está en esto aturdido, está cegado. Creo que hace a Arky. El estudio de Angélica me ha salvado mucho la vida. Yo no la tengo. Pues, eh... De verdad, Kichimin, búscala. De verdad, ¿eh? Intenta que... Que te salga. Si hay tiradas, por ejemplo, de gremio con ella, que... Angélica... Angélica, de verdad, es... Angélica es la mejor texera que conozco, ¿eh? Sí, es la polla, créeme, ¿eh? ¡Uy! Yo la estuve buscando lo que no estaba escrito. Angélica... La verdad... Creo, gente... A mí me ha salido... Dos veces. Creo que me van a matar a Ken, ¿eh? Han hecho un ataque doble y me han reventado. Y creo que Angélica es más lenta que Whippen, ¿eh? Creo que Angélica es una de las más... No, creo que me van a matar a Ken, ¿eh? Casi seguro que me lo matan, ¿eh? ¡Nubla! ¡Cincuenta y cinco mil! ¡Tranquilo! Ah, pues mira, sí, le ha atacado a la mitia. ¡Dios mío, lo que le ha quitado! ¡Cincuenta y cinco mil! ¡Tranquila, Luna! Claro, también tenía... Tenía a Arki... Y tenía el aumento de ataque... Y tenía la defensa rota... Pero, Dios... ¡Cincuenta y cinco mil, hija mía! ¡Relájate! ¡Joder! Que este no tiene... Este es como caza. Porque en caza... Es que es verdad que tú puedes llegar a unos números muy altos. Pero porque tiene la ventaja de que los de agua quitan más. ¡Dios mío! ¡Joder! Ya está. Whippen muerto. ¡Joder! Lo que le ha quitado. No ve alguna. Mi cabrón es la puta. ¡Hala! Piso hecho. Para ser de cuatro estrellas, Angélica... Sí, es que de cuatro estrellas, ¿eh? No lo olvidemos. Que es mejor que mucho de cinco. Sí, 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 sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para Angélica, para ser de cuatro estrellas es mucho mejor que mucho de cinco. Pues mira, la siguiente es Rabi. Creo que puedo seguir... En vez de con Charles, puedo seguir con Luna. No sé cuáles serán sus habilidades que tiene. Cuando recibe un ataque, aturda al enemigo con un contraataque. ¿Qué dices? Se puede activar una vez por turno. Ya, ya. No tengo más entrada. Ataca con un H2F, hace parte del daño. Y ataca todo el enemigo con brutalidad. Tiene 50% de aturdir. Hostia. Entonces es de contraataque. Hostia. Curioso. Pues ya hemos hecho las tres entradas de Abismos. Yo creo que más o menos todo lo que yo pensaba hacer. Más o menos. La verdad, ¿eh? Tiene pensado hacer Abismos. No... La iniciación de una elfa. Asimalaki. Ya lo hicimos. ¿Vale? Ya hicimos el normal. Voy a intentar entrar al infernal. Simplemente para probar. Simplemente para ver qué tal. Con mi héroes. Cómo me va. Cómo no me va. Que ahora han puesto equipos bastante buenos. ¿Vale? La han toqueteado bastante. No sé si ya ha venido la actualización esta. Pero... Pero ya está. No sé. Que yo simplemente está un poco así de charloteo. Un poco está... Un poco de tal. Podemos... Yo creo que podemos hacer las tiradas. Podemos hacer las tiradas ya. Y... Y poquito más. La verdad. Que es bastante... Aquí es bastante de noche. Bueno, bastante de noche. Tampoco es bastante de noche. Son las once y media. Pero... No sé. Me apetece... Tampoco. Hace un directo súper cortito. No llega ni las dos horas. Pero es que tampoco quiero empezar la historia número dos. Quiero decir eso ya. En el siguiente directo de Epi7. Empezar la historiadora. Que como he dicho. Ya está. Toda la historia entera. Quiero pasárnosla. Que no quiero. No sé. No me apetece la verdad. ¿Qué pasa? Tú querías continuar con la historia 2, ¿no? Pero... Yo quería empezarla. No. Empezar ya la ha empezado. ¿Cómo que ya la has empezado? Sí. He hecho la primera. Mira. Aventura. La historia 2. Yo ya la empecé. Mira. Si os vamos a... Joder. Me he ido para atrás. Perdona. Si tú le das aquí. Vale. A... Seleccionar episodio. Historia 2. Yo ya voy por el... Yo ya creo que hice el 1. Creo, ¿eh? Creo que hice el 1. ¿Lo ves? Está todo hecho. Lo ves. No me acuerdo si hice el 1S. Pero creo juraría que sí. ¿Dónde está el 1S? Ah, no. El 1S no lo he hecho. Hostia. Pues tengo que hacer el 1S. Y... Y tal. Pero el 1 lo he hecho. Empecé y después lo dejé porque yo digo, bueno, venga, voy a esperar que salgan todas las actualizaciones. A ver... Yo últimamente subí a Momo con el cambio de especialidades e ir despertándola. Y mi hermano... Yo tenía a Eider y mi hermano lo usó para ascender. La verdad es que Eider es malillo. Pero te salen muchos. No te preocupes por eso. Yo tercero tengo a Elena y a Might y Chloe. Es bastante buena. Sobre todo a la hora de limpiar despotenciadores y como apoyo. De hecho, la mejor limpiadora diría. Sí. Yo creo que Momo con cambio de especialidad es la mejor limpiadora del juego. Eso es... Pero sin duda, ¿eh? Sin duda. Vale. Iba a coger cositas. Iba a coger esto. Iba a coger esto. A ver, dos segundos. Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que podemos hacer las invocaciones ya y podemos dejarlo por aquí. Un directo súper cortito. Pero como he dicho, tenía ganas de estar un poco concentrado. No... No sé. No me apetece tampoco ahora mismo... Hacer a Simanac. Podríamos hacer el normal. Pero el anormal está... Presentamos a los retadores de los nuevos puntuajes. ¿Quiénes dejarán su huella? Ah, vale. Es que estos son los que hacen... Hostia, mira. Recompensa para que demostran un excelente desempeño. O sea, de juicio. Intenta conseguir los mayores puntuajes frente al próximo jefe. 70 y un millón y pico. Qué guay. Y esto cada X tiempo, ¿no? Se va cambiando. Pero la verdad está bastante guay. Lo he dicho, no quiero ahora mismo hacer a Simana. Si eso es la siguiente, en el siguiente directo podemos probar a hacer a Simana tanto normal como infernal. Aunque yo estoy seguro que hay fenomenal que van a dar una paliza. Sobre todo porque creo que son batallas bastante largas, creo. ¿No? Son batallas más de aguantar, ¿no? De ir debilitando al enemigo y ir aguantando. Y ya está. Bueno, pues mucha suerte. Vida de sentenciador, 15 jueces. Yo creo que sí. Para no quedar más sin tal. ¿Quieres a la dormía? Vamos a hacer en oración. Vamos. Sí, trae la dormía. Trae la dormía. Primero, antes de nada. ¿Vale? Vamos, gente. Voy a hacer una tirada normal. Si quieres, la haces tú. No, yo no. ¿Por qué? Porque no tengo suerte hoy. ¿Por qué no tienes suerte? Hoy no tengo. Hoy no me veo con suerte. Vale. Aquí está Kegipú. Está dormía. Kegipú. De los dioses. Está recién levantada. Ella, la mayor de la suerte, le dará el botón. Quise. La elegida por los dioses. Le está dando ella con la patita, ¿eh? Ella. Vamos, Kegi. Dale a confirmar. Oh. Y nos sale un... Artefacto. ¿Te quieres callar, niña? Que al menos me den un héroe. Una mierda de artefacto tres estrellas. A mí me lo ha hecho Chochi. Hala, venga. Ya tenemos a Kegipú, ¿vale? No quiero tirar más porque ya sabes que últimamente van a venir héroes muy buenos. Van a estar de celebración y tal y no quiero. Invocación mística me lo pensaré. Pero aunque la reina Chalot me encanta, quiero esperar un poquitín más, ¿vale? Quiero esperar un poquitín más para Angélica. Si yo veo, porque seguramente la pondrán aquí, ¿vale? Angélica, que es de cuatro estrellas. Lo que ya el Moonlight no sé cuá pondrán, pero... Vale. Y ahora invocación Moonlight, ¿vale? La última la va a hacer Kegi. ¿Quieres hacer tú una? Una. Vale, pues venga, todos yo. La primera... O... Nada, un tres estrellas. Bueno, venga. Bueno, venga, yo una. Pues venga, vente para acá. Vale, tenemos una... Mirza. Tengo cientos de Mirza, pero bueno. Ana le está dando a Cristina. Vamos. ¿Por qué te da atrás? Porque hay que hacer el ritual desde fuera. ¿Qué ritual desde fuera? Eso es tontería. ¿Pero qué estás haciendo? Hay que sentir la energía. ¿Pero con el TOC? Energía de tres estrellas. Pues ya está. Vale, una philis. Vale, tenemos cinco tiraditas. Venga, dale. Oh, otro más. No voy a quitar las animaciones, ¿vale? No voy a quitar las animaciones. Ánimo. Y cambia de server. Da suerte. Sí, cambia de server. Vale, tenemos una Lorina, que no está nada mal. Siguiente. Vale, trae a Chuchi. Chuchi. Dormido. Otro dormido. Está seco. Chuchi. Chuchi. Vale, tenemos un Elson, que no vale para mierda. No vale ni para estar sentado. Venga, otro Chuchi. Un Chuchi dormido. Venga, Chuchi. Está dormido, ¿vale? Gente, aquí está el padre de Kegi. Chuchi. El dormido. Están secos los dos, ¿eh? Yo creo que si están dormidos no funciona, ¿eh? Vale, vamos a darle a volver a invocar. Le está dando Chuchi con la patita, ¿vale? Vamos, Chuchi. ¡Joder! Otro tres estrellas. ¿Pero qué está pasando? ¡Joder, tío! Todos son tres estrellas. Ahora te toca a Celeste. ¡Joder! ¡Joder! Pues al menos quiero a Mercedes Celestial o algo así. ¡Joder! La última hace Kegi. Eso lo tengo segura. Esta es la penúltima, ¿vale, gente? La penúltima. ¡Oh! ¡Vildred! ¡Vildred! ¡Este es Vildred! ¡Vildred! ¡Es Vildred! Dime que es Vildred. ¡Es Vildred! ¡Oh! Es de cuatro estrellas. Bueno, no pasa nada. ¿Cuál es? ¿Esta quién es? ¡Achate! ¡Este ya fugaz! No sé ni quién es esta. ¡Es Achate! ¡Ah! ¡Chate! La que le gusta tanto a Miguel. ¡Sigue! Vale. Un, dos, tres. Comienza una amistad nueva. Vale. ¿Qué hace? Ataca con un bastón. Tiene un 50% de probabilidad de disminuir la probabilidad de golpe. ¿Vale? Desuscita un aliado muerto con mechas de recuperación y lo toca o inmortalidad durante un turno. Esto para combinarlo con Keiron puede no estar mal, ¿eh? Porque lo revive. Y si el objetivo no está muerto, toca inmortalidad. Y dos despotenciadores aleatorios. ¡Hostia! No está mal, ¿eh? Ah, entre quien la lanza y el objetivo, cura al aliado con menos vida. Hasta que esta coincide con la del otro. Y luego agrega un poco más. Vale. Entonces, entre un héroe y otro, ¿no? Y cura el efecto y no la los despotenciadores y despotenciadores de vida. La vida recupera y proporciona la vida máxima del aliado. Es raro. Bueno, aquí está. Yegipu. Último tiro. La zarpa del poder. Tu, 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 tu. Sarpa del poder. Sarpa del poder. Keiki, no, no, no. Ya sé que estás dormiendo. ¡Oh! Otro héroe. Otro héroe de tres estrellas. Bueno. Son cosas que ocurren. Aquí está. Globichime que no sé ni quién es. Pues nada, gente. Se acabó lo que se daba. De esto no tengo nada. Invocación de mixta no vale la pena. Intentar seguir acumulando piedras transmisoras, ¿vale? Esto no me acuerdo de qué eran los marcas de galaxias. No me acuerdo. Y creo que en el pase épico, creo que te regalan tiradas de estas. Te regalan una tirada de galaxias. Porque, o sea, te dan... Tres y tres. Tres y tres. Te regalan una. La torre automata. Creo que te dan... Creo que la torre... ¿Cinco? ¿Cinco marcas de galaxias final? Te dan cinco en la final y tal. Es decir, que tenemos unas cuantas más. Pero bueno. Es lo que hay. Y ya está. Ha sido un directo cortito. Una hora y cincuenta. No hemos llegado ni siquiera a dos horas. Pero ya está. Quiero un directo concreto. Quitármelo de... Lo de... Y seria. Y ya está. En el siguiente directo empezamos a full con la historia 2. Pum, 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 pum. Con la historia 2. También digo una cosa. Ya después de haber estado tanto tiempo streameando Epic 7. También tengo ganas de streamear otros juegos. Juegos retro. Juegos antiguos y tal. El siguiente juego que voy a streamear es un juego muy, muy, muy retro. La verdad que no creo que le gusta a mucha gente. Pero bueno, streameo yo más por mí. Que por eso tengo muchas ganas de jugar ese juego. Juegos de Digimon, de Pokémon, de Final Fantasy y de Dragon Ball. Juegos de rol. Es decir, que quiero jugar otras cosillas. No os preocupéis. Lógicamente no voy a abandonar Epic 7 ni nada por el estilo. Pero que también concentrarme en otros juegos. Ya está. Quería habernos enseñado todo lo que había ocurrido. Quitarme el evento de Irelia. No os preocupéis. Que a las malas, muy malas, muy malas. Dentro de 5 días. Es decir, dentro de muy poco. Tenemos el evento de la chica esta nueva tetona. Con sus cosas. Es decir, que a las malas, malas, malas. Si no me apetece. A las malas. Nos vemos dentro de 5 días con Epic 7. Que yo creo que nos vamos a ver mucho antes. Porque ya te he dicho. La historia 2 está completada. Y quiero hacerla. Quiero hacer la historia 2. Así que ya está. Nada más. Pues nada. Espero que os haya molado como siempre. Muchas gracias como siempre por verme. Espero que el audio no haya estado muy mal. Ahora después lo veré a ver qué tal ha estado. Qué tal han estado las cosas. Si ha estado bien. Si no ha estado bien. Si ha faltado algo. Yo qué sé. Ya lo veré. Y ya está. Irelia. Nada. Me alegro como siempre de haberos entretenido. Me alegro. Espero que haya estado bien, Miguel. Que te haya hecho reír y todas esas cosillas. No sé. Que hayamos estar aquí entre todos. ¿No? Y nada. Seguramente mañana. Tengo que hacer bastantes deberes. Tengo bastantes deberes. El instituto me está. Dios mío. Acosando muchísimo con los deberes. Pero bueno. Intentaré estar. Ya que estoy aquí. Seguir continuando con las cosas. E ir mejorando el cuarto poco a poco. Como ya he dicho. Poniendo espuma. Mejorando la insolumización. Y mejorando cosillas. ¿Vale? Y nada. Como siempre. Ya lo he dicho. Si estáis viendo esto de Twinnovidad. Dame seguirme. Si estáis viendo esto de YouTube. Dadle a suscribirse. Y nos vemos en la siguiente aventura. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!